Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos al diabazo, sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres, que nos brinda la vida Los disfrutamos, y todo con medida Toda esa gente mala leche, que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto, aquí traigo a sacudita Siempre le voy a copa, los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece No me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Corto sombrero, a veces con cachucha Nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo, pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos, me fascinan las armas Y si se ofrece, no dudaré en usarlas Por los amigos, por mis hijos y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto, aquí traigo a sacudita Siempre le voy a copa, los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece No me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida A mi padre y mi viejita consentida Con la mente convencida de que nada es para siempre Por lo pronto no me rajo, voy de frente Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles Y aquí seguimos abajo siendo pobres Pero un beso de mi madre me convierte en millonario Las palabras de mi viejo no están en el diccionario Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre Y aquí seguimos abajo viejones Puro los carnales Y no hay agüita en mi goma El tesoro verdadero solamente son mis viejos Un abrazo, una caricia, un buen consejo Una familia sincera vale más que todo el oro Y verán que para mí tener dinero no lo es todo Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo Gracias por ver el video. 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 Y si una mujer me gusta las nalgas y pechos, yo se los opero. ¡Suscríbete! 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 También se agradecer bien los favores. Soy un hombre muy tranquilo, si a mí me respetan con gusto respeto. Pero si me buscan pleito nomás porque si yo de nadie me dejo. Yo siembro los aguacates, por supuesto, y también me gusta tenerlos bien puestos. Aquí movemos del jazzy también de la loca que le llaman Méndez. Para ser buen comerciante hay que saberle al jale y saber lo que venden. Para servirle señores, y si me preguntan soy aguacatero. Soy de respeto y con los hombres que son derechos me quito el sombrero. Y si una vieja me gusta las nalgas y pechos, yo se los opero. Mi amor, te quiero, te adoro, no puedo parar, no de pensar. En ese cuerpo perfecto y tan tierno quisiera tocar tu carita. Hacerte sentir la mujer más hermosa va a hacerte el amor en la cama con rosas. Quisiera besarte y poder tenerte, llevarte a la luna unas tres mil veces. Como aquella vez que llegamos del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe. Te besaba el cuello mientras me marcabas, hicimos mil travesuras en la cama. Recuerdo que sigo siendo dueño de ti. Hacerte sentir la mujer más hermosa va a hacerte el amor en la cama. Hacerte sentir la mujer más hermosa va a hacerte el amor en la cama. Con rosas quisiera besarte y poder tenerte, llevarte a la luna unas tres mil veces. Como aquella vez que llegamos del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe. Te besaba el cuello mientras me marcabas, hicimos mil travesuras en la cama. Recuerdo que sigo siendo dueño de ti. massacres creer creer en la cama. Compart OoEc Gracias.